Música Nos hemos querido trasladar hasta aquí, hasta servicios sociales del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque queremos conocer más de cerca el área de educación y también de participación ya que últimamente hay muy buenas noticias en estas dos áreas y también queremos conocer más de primera mano, más de cerca a la concepala del área Pimeo González. También un par de datos de su perfil antes de pasar a saludarla. Música 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 Hemos venido hasta el despacho de la concejala Pimeo González para ver si se encuentra allí y que nos pueda contar un poquito más de detalles de lo que trabaja en su área. Música Adelante Se puede ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de recibirte. Muchas gracias y encantada de atenderte. Bienvenida a Mogán. Gracias por atendernos también a nosotros a Radio Televisión Mogán. ¿Qué tal por aquí? Es mucho calor para mí, ¿eh? Sí, bueno, es la temperatura que tenemos todo el año, pero bueno, nosotros encantados también de tener este clima. Que te pillo muy liada ahora mismo, ¿podemos hablar contigo un ratito? No, 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 perfecto. ¿Sí? Pues queríamos hablar contigo también para que nos cuentes cómo van tus áreas, participación en educación y sobre todo esas buenas noticias que tienes también en el área de educación, así que si te parece vamos a verlas. Sí, genial, encantada de compartir las noticias contigo. Venga, vamos. Vamos, perfecto. Música Música Bueno, nos hemos querido trasladar hasta aquí, empezar la entrevista en este punto en concreto, porque ha sido un lugar que te ha visto, entre comillas, por así decirlo, crecer, ¿no? Has pasado casi 15 años en esta zona, en el colegio que estamos viendo ahora mismo enfrente de nosotros y que además es tan importante porque te motivó a entrar en política. Sí, efectivamente estamos en una zona que es un referente de donde vengo y a donde llegue, porque a escasos metros se encuentra el colegio Playa de Arguineguín, que fue de alguna manera mi cuna política, ¿no? Porque mi iniciativa, mi inquietud hacia la política, lo que me motivó a entrar en política fue precisamente mis 15 años que estuve al frente de una asociación de padres y madres, concretamente de la del colegio Playa de Arguineguín, donde el acercarme a la realidad que tenía el municipio en aquel momento, en la realidad educativa sobre todo, todas las carencias, todas las necesidades, todo lo que había que hacer, pues de alguna manera me animó a entrar en política y estamos, por decirlo de alguna manera, lo que es en el límite entre el colegio y el ayuntamiento, ¿no? Estamos geográficamente y sentimentalmente ubicados en el punto intermedio del antes y el después. Pues, como decía, el colegio me animó a dar el paso, a entrar en política, porque veía todas las necesidades que tenía Mogán en el ámbito educativo. Me cansé de pedirlas al interior grupo de gobierno para que pusiera en marcha muchas iniciativas que creía yo que eran necesarias para la educación en nuestro municipio. Me cansé de chocar con un muro que no me daba paso, que no daba pie y tomé la iniciativa de dar el paso y de alguna manera romper ese muro para de alguna manera poner en marcha todos esos proyectos por los que llevaba tantos años luchando. Para aquellas personas que no te conozcan, hacerles así una imagen de ti, de qué es lo que te motivó, durante 15 años me cuentas que mirando con retrospectiva, durante 15 años son muchas cosas las que te tuviste que enfrentar, pero ¿cuál fue el punto determinante? ¿Qué es lo que hizo saltar lo que hemos llamado otra vez la chispa? Bueno, el mal estado en que se encontraban las infraestructuras educativas, la necesidad de ayudar a los jóvenes para que no abandonaran los estudios, porque yo veía esas realidades. Soy madre de tres hijos y crecí con mis hijos también en este colegio, mis hijos los tres se han educado y han pasado por este colegio y de alguna manera veía la realidad de sus compañeros y de sus compañeras y de las familias también. Entonces, ese conocimiento de la situación que tenía el municipio, pues fue un poco el detonante, luchar contra el abandono escolar, mejorar las infraestructuras educativas, mejorar las becas, porque era una necesidad para que los jóvenes pudieran continuar su formación. Tantos proyectos, el aula de idiomas que también llevábamos reivindicando, que un municipio como Mogán careciera de un aula de formación para formar en idiomas y hasta el año anterior, este curso pasado, que conseguimos poner en marcha y que estamos muy satisfechos, que ahora mismo además está en periodo de matrícula hasta el 25 de abril. Todas estas carencias que tenía el municipio, que yo veía que otros municipios sí que tenían y hablaba con otros compañeros, con vecinos, con personas de otros sitios y veía que tenían todo esto y nosotros aquí pues carecíamos de todo. Y los que estaban sufriendo todo eso eran los niños y las niñas y me cansé de que eso fuera así y decidí dar el paso para intentar cambiar esa realidad. Del paso de este colegio que estamos viendo ahora al ayuntamiento, esa línea en la que además hasta llegar al ayuntamiento te pasa más de... bueno, han pasado ocho años. Una parte de ellas en la oposición, ¿cómo fue ese tiempo? Sí, efectivamente el paso no fue llegar a gobernar desde el primer momento. No ha sido nada fácil poder llegar a gobernar porque durante dos legislaturas, ocho años, he estado como... estuve como concejal en la oposición, trabajando de forma incansable también desde la oposición por mi municipio, sobre todo por mejorar la calidad de la educación en Mogamp, pues presentando mociones, presentando propuestas, haciendo... trasladando al pleno la realidad que veía y no solo en materia de educación, sino todas las necesidades que tenía el municipio. ¿Cómo te encontraste el área, tu concejalía, cuando llegaste al poder? Paralizada. Paralizada. Estaba... no me sorprendía porque ya yo veía como estaba. Entonces, fue pasar de cero a cien en poco tiempo porque la realidad que tenía el municipio, por ejemplo, carecía de, como acabamos de comentar, de escuela de idiomas, carecía de ciclos formativos, solamente tenía un ciclo formativo que era el de comercio y marketing. Ahora ya podemos decir que tenemos cuatro ciclos formativos que hemos puesto en marcha en estos dos años de legislatura, dos años y medio, y de alguna manera, pues, muchísimos proyectos que hemos puesto en marcha para, como te decía, pues mejorar esas infraestructuras educativas. Hemos invertido en los dos últimos años más de medio millón de euros para mejorar nuestras infraestructuras educativas, para que los centros del municipio, pues, reúnan las condiciones de seguridad. Hemos incrementado las becas para poder llegar a más personas y en este momento acabamos de repartir 152 becas para los jóvenes del municipio, 100.000 euros para que ellos puedan continuar con su formación. Son becas de transporte, de movilidad y de alquiler. Hemos puesto en marcha subvenciones para las AMPAs para que, de alguna manera, también puedan realizar esa tarea tan incansable que hacen cada uno en su centro educativo, al que representan, y puedan poner en marcha actividades extraescolares y refuerzo educativo. Queremos mejorar el éxito escolar, por supuesto que es una de las necesidades más importantes, luchar contra el abandono escolar para que sean cada vez menos los jóvenes que abandonan los estudios. Y ese término político que tantas veces se suele usar, ¿cómo está la salud del pacto en el ayuntamiento? Pues para mí la salud es muy positiva. La verdad es que siempre anteponemos los intereses del municipio, los intereses de partidistas, y intentamos que se pongan en valor lo que nos une y no lo que nos diferencia. Intentamos llegar a acuerdos y a consenso para que el municipio tenga una estabilidad como se merece y como le hemos conseguido dar durante toda la legislatura, que los augurios al principio decían que iba a haber mociones de censura, que el pacto no iba a durar, que se iba a romper, pues mira, al final, casi acabando la legislatura, en la recta final, y el municipio ha tenido garantizada durante todos estos años una estabilidad que ha ayudado a consolidar muchísimos proyectos, a llegar, a traer al municipio muchísimas inversiones y de alguna manera a que puedan favorecerse las personas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Me comentabas hace nada que la concejalía te la encontraste totalmente paralizada. Luego me has estado comentando las cosas que se han empezado a impulsar en el municipio. Actualmente, ¿qué puntuación darías? Yo creo que una puntuación de 8. Yo daría un 8 porque todavía nos quedan algunas asignaturas pendientes por concluir, como puede ser, la escuela infantil de Arguineguín, la ejecución de la obra para que se concluya finalmente, que esperamos que también esté a principios del próximo año terminada, y el aula escrita, la escuela oficial de idiomas, que la obra también esperamos que para septiembre esté concluida. De momento, el resto de objetivos que nos habíamos planteado desde el principio de la legislatura, están todos en marcha, caminando y con buena nota. La escuela de Arguineguín, una de las tareas pendientes desde hace mucho tiempo para el municipio, que además la podemos estar viendo ahora, se ha desbloqueado por la CODMAC, y también otras cuantas cuestiones que vamos a ir pudiendo descubrir contigo. Si te parece, si nos acompañas ahora a que nos vayas contando más detalles de esta área y de tu concejalía. Perfecto, vale. Vale. Bueno, Pino, nos has traído hasta aquí, hasta el Instituto de Arguineguín, porque tiene mucha importancia para este municipio. ¿Podrías contarnos exactamente cuál es esa importancia? Sí, claro, efectivamente, el IES de Arguineguín es el único instituto que tenemos en nuestro municipio, y ahora mismo aglutina a más de 700 jóvenes, adolescentes además, en edad escolar, hasta segundo de bachillerato y los ciclos formativos. No solo aquí estamos diseñando el futuro de esos jóvenes, sino que también afecta a muchas familias que están a su lado, y por lo tanto entendemos que es un corazón importante de MOGAM. ¿De cuántas personas hablamos de que están matriculadas en este instituto? Como te decía, alrededor de 720 alumnos y alumnas hay en estos momentos, tanto desde primero de la ESO hasta toda la etapa de secundaria, de primero a cuarto, luego también está bachillerato, también se imparte en el centro, y los ciclos formativos de grado medio que tenemos en este momento, que ahora mismo son dos, el ciclo de comercio y marketing, y el ciclo de cocina y pastelería, que se inició en el curso anterior. También tenemos el FPB de cocina, que en este año también empezó como cocina, que antes era de jardinería, por lo tanto es un lugar importante para la formación del presente y del futuro de nuestros jóvenes. Hablando de ciclos formativos, creo que también tienen muy buenas noticias en ese área, porque hace poquito que el gobierno de Canarias les concedía dos nuevos ciclos. Sí, efectivamente, estamos estrenando noticias, además ya lo adelantábamos en lo que era la muestra de profesiones y vocaciones, y adelantábamos que había muchas probabilidades de que pudiéramos en este próximo curso disfrutar en estas instalaciones de dos nuevos ciclos formativos, además de grado superior, que hasta el momento no teníamos ninguno. Concretamente el ciclo de actividades físicas y deportivas, y el de dirección de cocina. ¿Por qué hemos pedido estos dos ciclos y no otros? Pues el de actividades físicas y deportivas, porque el punto más cerca donde se imparte este ciclo es en Arinaga, en el municipio de Agüime, y en toda la zona de sur y suroeste no hay ningún centro donde poder recibir esta formación. ¿Y por qué el de cocina, de grado superior de cocina? Porque de alguna manera queríamos completar el itinerario de familia de cocina. Como te decía, el FPV de cocina se empezó el año anterior, el grado medio, el ciclo de grado medio de cocina y pastelería, también lo acabábamos de, al principio de esta legislatura, lo implantábamos por primera vez en este centro, pues queríamos completarlo con el de dirección de cocina, también porque entendemos que en un municipio turístico es importante profesionalizar el sector y formar a los jóvenes en profesiones que puedan tener facilidad para conseguir un puesto de trabajo, que tengan fácil salida al mercado laboral, y en esta zona hay muchos sitios donde pueden ellos luego realizar las prácticas. Pero algunos alumnos y alumnas, como comentaba, ya están aquí en este centro y además hemos venido en horario lectivo, donde podemos ver a bastantes alumnos y alumnas también por el instituto ahora mismo, y que también se está realizando ahora, en estos momentos, una clase de cocina, corríjeme si me equivoco. Sí, efectivamente, el alumnado del ciclo de grado medio de cocina está en estos momentos impartiendo, recibiendo esa formación, en esas instalaciones que hemos adecuado a través de un convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, donde ellos han acondicionado lo que es la parte de instalaciones, y desde el Ayuntamiento hemos invertido 170.000 euros en acondicionar los dos talleres para equiparlos con la maquinaria necesaria para que ellos puedan realizar las prácticas y recibir una formación de calidad. Por lo tanto, en estos momentos, afortunadamente, estos jóvenes están en el aula, en esas cocinas, donde están realizando esas prácticas y recibiendo esa formación. Y, además, también queremos adelantar que para el próximo curso, si los pronósticos se cumplen, queríamos ir caminando en la rama de restauración para formar camareros y camareras, que también es una demanda de la zona. Pino, ¿te parece que vayamos al aula? ¿Y crees que se molestarán si vamos a echar un vistazo para ver cómo funciona ese ciclo formativo? Para nada, no creo que se vayan a molestar en absoluto, son muy generosos y, además, reciben las visitas con muy buena cara. Hacemos una visita breve para no interrumpir tampoco el aula, tampoco la clase, que la profesora o profesor se puede molestar, pero sí que nos gustaría acercarnos y que las personas que puedan ver este reportaje, si tienen algún tipo de curiosidad por saber cómo funciona un ciclo formativo, pues tengan una especie de imagen. Ahora mismo, ¿sabes cuántos alumnos hay en este curso al que vamos a visitar? Lo que te decía, son 30 en cada grupo, de grado medio. Ahora mismo está primero y segundo. O sea, el primer curso, que empezó en el año anterior, y segundo curso, que también empezó en este año. O sea, unos 60 alrededor de alumnos y alumnas. Vamos a ver si la asistencia nos falla. Vale. Bueno, para no molestarles tampoco mucho, ni quitarles mucho tiempo que están aquí ahora mismo liadísimos con la cocina, pero sí que antes fuera de cámara me comentabas, y quería aprovechar para que me contaras un poco cómo es ese día a día en el Instituto de Arigineguín, porque me decías que había muchas nacionalidades y ustedes hacen un plan de integración. Sí, efectivamente, en los centros de nuestro municipio, ya no solo en el Ios de Arigineguín, sino también en la gran mayoría de los colegios de Mogán, conviven más de 30 nacionalidades diferentes. Entonces, eso hace que esa diversidad y esa multiculturalidad crea muchísimas ventajas, por supuesto, porque es enriquecedora, pero también crea algunos problemillas de convivencia. Por eso nosotros desde el Ayuntamiento de Mogán hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Mogán Conviven Positivo, donde el alumnado trabaja la educación en valores y de alguna manera no solo dentro del aula, sino también en la calle, porque creemos que a través de la educación es la única manera de cambiar la sociedad en la que vivimos y desde luego por eso canalizamos muchas de las actuaciones a través de los colegios. Y ahora, ya que hemos entrado hasta aquí, que hemos visto las instalaciones para que esta visita merezca la pena, cuéntanos, ¿cuáles han sido las mejores que se han realizado? Que nos estabas diciendo antes. Estos talleres estaban absolutamente diáfanos, no tenían absolutamente nada. Por lo tanto, tuvimos que hacer todo lo que es instalación eléctrica, de agua, de gas incluso, que esa parte de obra, de infraestructura, la hizo la Consejería de Educación. Y nosotros, desde el Ayuntamiento de Mogán, a través de este convenio que te comentaba antes, hemos expuesto todo el equipamiento, hemos dotado de toda la maquinaria, las mamparas, las neveras, las cámaras. Todo esto es equipamiento obligatorio para poder ellos realizar las prácticas y que se certifiquen esas prácticas como hay que hacerlo. Bueno, Pino, nos hemos cambiado de lugar, hemos venido a otra nueva localización, estamos en el edificio que alberga también, entre otras cosas, el área de participación, que también es una de tus competencias. Aquí se celebran, en este mismo edificio en el que estamos ahora mismo, se celebran los consejos de barrios, o al menos algunos de ellos. Cuéntanos, ¿qué consisten estos consejos de barrios? Sí, exactamente, en este edificio, en el edificio de servicios sociales, donde nos encontramos en este momento, se celebra el consejo de barrios de Arguineguín. Los consejos de barrios son los cauces de participación de los colectivos directamente en la gestión pública municipal. ¿Qué es el cauce de participación en la gestión pública? Pues es la manera de que se llegue directamente desde las peticiones que plantean los colectivos a nuestro gobernante. La verdad es que suena como utopía, pero nosotros en Mogán hemos conseguido hacerlo realidad. Y la prueba de ello es que ya acabamos de celebrar el cuarto consejo de barrios, tanto de Arguineguín como de Mogán. Hemos dividido el municipio en cuatro territorios, porque tenemos un municipio muy extenso. Y para albergar todos los territorios, todas las zonas, se ha dividido en cuatro zonas. Una, el consejo de barrios de Mogán, abarca desde Beneguera, el barrio de Beneguera, el pueblo de Mogán, todo el barranco y playa de Mogán. El consejo de barrios de Puerto Rico, abarca playa del Cura, Taurito, Tauro y Puerto Rico. El consejo de barrios de Arguineguín, es la zona de Arguineguín y los caideros. Y el barranco de Arguineguín, que es toda la zona, desde Barranquilla Andrés, Soria, al horno. O sea, es una manera de que se haga una radiografía de lo que es el municipio. Y dentro de esos consejos de barrios están compuestos por los colectivos de cada zona. O sea, un representante de cada colectivo, de todos los colectivos, tanto de asociaciones de padres y madres, de mayores, de deportivos, culturales, de todo tipo, de vecinales. Todos los colectivos están representados con voz y voto dentro de estos consejos de barrios. Para trasladarlo claramente, si uno quiere, para poner un ejemplo práctico, ¿no? Imagínate, queremos decidir acerca de X cuestión. Entonces, acudo a un consejo de barrios. ¿Y qué ocurriría? Puedes plantear esa propuesta, o bien por escrito previamente, o bien directamente en la celebración del consejo, que hay que decir que son públicos, que cualquier ciudadano puede asistir a esos consejos y allí se puede plantear la propuesta y si se adopta por mayoría, se traslada, en este caso, a la Consejería de Participación Ciudadana para elevar la propuesta, si es conveniente, al Pleno. Y lo estudiarían en el Pleno la decisión final. Efectivamente. Entonces, este procedimiento está marcado, como decías antes, en un reglamento de participación que han trasladado este año por primera vez en el Ayuntamiento de Mogán. ¿Qué significa participación? Participación Ciudadana no existía en Mogán hasta el comienzo de esta legislatura. No había absolutamente ningún cause de participación ciudadana en este municipio. No existía ni siquiera un registro de colectivos, de asociaciones. Nosotros, desde que entramos en esta legislatura, cuando asumí la Consejalía de Participación Ciudadana, por un lado, porque es una de las iniciativas que creo que hay que poner en marcha y considero que si queremos, los políticos, recuperar la confianza de los ciudadanos, estamos obligados a escucharles y a practicar de alguna manera lo de escuchar, hacer y explicar, es mi lema, como político, somos servidores públicos y tenemos que poner en marcha esas herramientas para que los cauces de comunicación se activen entre los políticos, los representantes públicos y los ciudadanos. No es casualidad que hayamos cogido este rincón justamente del edificio porque estamos bien rodeadas también de pintura, de arte, porque también, aunque parezca mentira, es una de las áreas que lleva participación. Cuéntanos acerca de ese concurso de pintura rápida que realizan desde el área. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una actividad que podría no entenderse por qué está dentro de Participación Ciudadana, pero así estaba y la verdad es que es una de las actividades que más me gustan también dentro de la Concejalía de Participación Ciudadana y es que cada año hacemos el concurso de pintura al aire libre de Playa de Mogán. Es gratificante, es reconfortante ver cómo estos pintores que vienen de todas partes de España a concentrarse en este rincón de nuestro municipio, en Playa de Mogán, por esa luz, por esa magia que les envuelve, vienen, como te decía, desde cualquier parte de España ese día exclusivamente para participar en ese concurso y poder allí directamente durante la mañana, desde las 8 de la mañana que empieza el concurso hasta las 3 de la tarde, que es el tiempo que tienen para dibujar, pues durante esa mañana ellos hacen unos cuadros preciosos, maravillosos, de verdad, y te puedes encontrar pintores, hasta más de 20, 30 pintores, escondidos por cualquier rincón y en cualquier parte haciendo esos lienzos a mano allí, directamente en la playa. A mano allí, sí, resulta la verdad que increíble para mí, que tengo dos manos izquierdas para pintar, yo para mí de verdad que me resulta asombroso verlos ahí, con la habilidad con la que en tan poco tiempo elaboran esas obras de arte. Y luego, cuando acaban de recogerse estas pruebas, pues se hace una exposición donde todos los cuadros se exponen, el ayuntamiento pone dos premios, el primero y el segundo, el primero por 1.500 euros y el segundo por 1.000, y el resto lo ponen empresas patrocinadoras de la zona, que luego se los quedan ellos y de alguna manera, pues decoran sus negocios con ellos, del mismo modo que lo hacemos nosotros, que también aprovechamos esos cuadros ganadores para decorar y empeñecer las instalaciones municipales. Pino, pues gracias por acercarnos también en el área de participación, si te parece, nos despedimos de ti y hacemos una valoración de cómo ha ido la entrevista. Hemos conocido a Pino González, la consejera de Educación, un perfil que nos ha destacado todas las innovaciones que se han realizado en su área, con esos dos ciclos de formación con los que hemos estado hablando también con los alumnos de ese ciclo de cocina, y también nos ha valorado esos ocho años de oposición y los tres años que lleva en la legislatura. Un área de educación que se encontró, en sus palabras, totalmente paralizada y un perfil de educación que hemos conocido con todo detalle. Les esperamos la semana que viene con otro nuevo perfil de esta corporación municipal en la entrega semanal de los reportajes.